Gracias. 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 Bien, esperamos cinco minutitos más y luego ya comenzamos. Bien, vamos a dar comienzo entonces. Bienvenidos a todos. Nuevamente, muchas gracias por sumarse a la webinar. Como verán, tenemos un largo contenido bastante interesante a recorrer, el cual vamos a ir desglosando punto por punto. Mi nombre es Walter, soy arquitecto cloud del lado de Softline y tengo conmigo hoy a Rodrigo, especialista en comunicaciones de la web. En principio y focalizándonos en el temario, a modo de resumen, vamos a comenzar con una definición pura de lo que es CloudPBX. Luego vamos a ver qué significa el agregado de PSTN Column. Y después vamos a entrar de lleno a la suma de lo que es CloudPBX, más lo que se llama conectividad on-premise a través de un CloudConnector. Y finalmente vamos a revisar también otro modelo híbrido basado en el hosting center de Level 3, lo cual puede ser muy útil para determinados escenarios también. Como les decía, dado que el contenido es muy largo, voy a ir exponiendo todos los temas. Vayan por favor anotándose las preguntas y al final de la sesión dedicamos un tiempo a preguntas y respuestas sin ningún problema. Bien, CloudPBX, definición básica. Recuerden que en los viejos tiempos, a nivel on-premise, con Skype for Business o desde Link 2010 para arriba, tenemos toda una serie de roles, una cantidad enorme de roles, que hoy básicamente pueden consumirse en Skype online, desde un chat hasta videoconferencia. Y a partir de abril de este año, se suma la capacidad de CloudPBX en la nube también, por lo cual tienen la posibilidad de eliminar prácticamente todo el hardware viejo de PBX on-premise, o simplemente integrarlo y sumarlo como un segmento opcional en paralelo. Como bien ven en el gráfico, no queda en este modelo, no queda ningún tipo de hardware on-premise, hay una conexión hacia nuestra CloudPBX que está en la nube, vía internet, o a través de lo que se llama ExpressRoute, que no es más que una MPLS directa entre el datacenter de las premisas del cliente y Office 365 e inclusive Azure. Este servicio de Azure lo puede probar a nivel 3, por si desean consumirlo. Bien, van a poder acceder desde cualquier dispositivo móvil o teléfono compliant con Skype Online PBX. Como bien dice el punto 3, es importante destacar que los usuarios están hosteados en la nube, el fluido de la llamada, el call flow, vive en la nube, y la administración de la PBX la van a hacer desde el clásico Skype for Business Admin Center, que todos aquellos clientes que ya tengan activado Skype en la nube, deberían estar familiarizados. Punto 4, en nivel licencia, requiere E5, un nuevo modo de licenciamiento, o si tienen E3, pueden sumar una DOM por determinado valor y llegar a obtener CloudPBX. Hasta este punto, como ven en el gráfico, solamente tenemos la PBX, pero no tenemos ninguna salida hacia la red telefónica. Por lo cual, esto quiere decir que la licencia solamente nos está cubriendo la CloudPBX. Bien, comenzamos a expandir el gráfico hacia la derecha, le agregamos el concepto de PSDN Calling Service, que no es más que el calling plan que provee Microsoft. En otras palabras, en Estados Unidos, UK, Puerto Rico, y ya están entrando en Francia, Microsoft está funcionando como una telco, proveeciendo esa salida hacia la PSDN. Entonces, CloudPBX más PSDN Calling, solo para algunos países. Como bien dice el punto 2.1, eso requiere un FIA adicional, un plan adicional de minutos, que obviamente lo va a estar proveciendo Microsoft directamente, con diferentes características y diferentes valores. Entonces, a la licencia de 5 o de 3 más add-on, si tienen usuarios hosteados en esos países, tienen que sumarle el PSDN Calling Plan, que provee Microsoft. A su vez, Microsoft provee provee números, provee portación de números, lo tienen detallado en esos links, y bien, hasta este punto, nuevamente no hay ningún tipo de hardware on-premises. Primer pregunta que les puede surgir, si están obligados a sacar las llamadas vía el servicio de PSDN Calling que provee Microsoft, la respuesta es definitivamente no, no están obligados de ninguna manera, pueden hacer un reenvío, un forward de esa llamada hacia los circuitos existentes que tengan contratado con el carrier que sea. Abajo de todo, en el punto 4, tienen quizá el primer caso de éxito llamativo a nivel mundial con respecto a la Renault, división Fórmula 1, los cuales acaban de adoptar Cloud PBX. Bien, seguimos en este escenario de Cloud PBX, más el plan de Microsoft, muy simple, si este fuera el caso, abriríamos el Skype Admin Center, navegaríamos hasta donde dice Voice, compraríamos números, seleccionando a la derecha Estadio Ciudad, automáticamente nos aparece una lista de números para asignar a los usuarios. y finalmente tomamos ese número y lo asociamos a determinado usuario. Por lo tanto, en este caso sería muy sencillo. Desafortunadamente para el resto del mundo no es así, es un poquito más complejo, pero mucho más simple que antes, donde teníamos que desarrollar un sinnúmero de roles de Skype on-premise. Y bueno, básicamente en este webinar vamos a tratar de explorar esa opción que se conoce como Cloud PBX más Cloud Connector. Bien. Entonces, analicemos el gráfico que está arriba, nuevamente ven la PBX arriba con la licencia correspondiente, los usuarios hosteados arriba, pero si por algún motivo, obviamente, si no están en USA, UK, o necesitan retener circuitos existentes, pueden reenviar la llamada hacia abajo, hacia un primer componente que se llama Cloud Connector, que no es más que cuatro máquinas virtuales, como primer punto de paso. Ahora vamos a empezar a explotar un poco más que hay dentro de esa caja. Y el segundo punto de paso, y esto ya no difiere con una típica integración de telefonía on-premise, estarían reenviando ese tráfico hacia el gateway de ese existente y finalmente la llamada saldría por la red telefónica. Entonces, como ven, a modo de resumen, beneficios, el resto del mundo es obligatorio, les permite retener los circuitos existentes, sacar la llamada por donde ustedes deseen. Hay, sí, me decía Gonzalo, mantener la numeración existente, exacto, si ustedes tienen una premisa de retener la numeración existente, obviamente los obliga a utilizar este esquema. Y, si bien hay un mínimo componente de hardware, que es el Cloud Connector on-premise, lo que se llama el hardware footprint se reduce enormemente en comparación una solución full de IPPB que es basada en S4B. Puede haber otras razones, pero básicamente esa es la idea. Estos componentes lo pueden desarrollar tranquilamente en los datos entre ustedes o si prefieren pueden llevarlo a un provider como Level 3, o sea, hay que hacer un estudio a ver qué es lo que más conviene, pero bueno, para eso está una típica sesión de diseño que ejecutamos siempre sin excepción. Bien, vuelvo un poquito atrás en el tiempo para, y me voy a un premise de nuevo, simplemente para recordar cuáles eran los dos enfoques para introducir e integrar un nuevo segmento Moz sobre IP basado en Skype y dejo a propósito la palabra link para que vean que esto no es nada nuevo sino que son principios de diseño recomendados tanto por Microsoft o los proveedores de Gateways como AudioCode, Sonos, etc. Y después volvemos a integrar el segmento basado en nube Cloud Connector. En el primer modelo que quizás sea el más recomendado lo llamábamos modelo upstream traducido básicamente significaba que como ven abajo de todo el gateway lo poníamos delante de todo dando la cara hacia la línea telefónica que fuera y corríamos la PBX o IPPX hacia el costado y empezamos a sumar por arriba un segmento basado en link o Skype. Por lo tanto para llamadas entrantes el primer punto de paso era el gateway que tiene la capacidad de rotear hacia un segmento o hacia el otro. Entonces ¿por qué hacíamos esto básicamente? esto era más que nada para cuando ya hay una idea o una visión de un reemplazo de la PBX entonces de esta forma todo ese segmento abajo que ven de la PBX tradicional a medida que se van migrando los números hacia la nueva PBX eventualmente directamente se pueda apagar. Pero mientras tanto podemos sumarle a poco y hacer interactuar ambos segmentos el gateway sabe recibir una llamada de link si la tiene que formular hacia afuera o hacia adentro o viceversa si las llamadas se originaban desde internos legacies hacia un segmento link o hacia la PSTN. Gonzalo en resumen lo que nos permite esto es que podemos hacer una migración totalmente paulatina sin ningún corte violento a medida de que un usuario decida migrarlo lo cambio de segmento y quede operativo e integrado con el segmento anterior ¿si? entonces no es como antes que teníamos que esperar a una noche cortar los cables de la central telefónica y reemplazar la anterior sino simplemente a medida que yo quiera ir populando el nuevo segmento IP que es donde están todos los teléfonos de link lo voy a ir haciendo y voy a ir sacando los usuarios de la central telefónica tradicional ¿si? Exactamente exactamente a su vez tenemos el segundo modelo hacia la derecha que lo llamábamos downstream en donde como ven abajo de todo dejábamos la pbx o ippbx en su lugar y podíamos sumar tranquilamente el nuevo segmento desde arriba ok esto puede aplicar a algunos escenarios por ejemplo tenemos clientes que han migrado recientemente a un ippx basado en Cisco en Avaya y para ello sigue siendo el core pero puede que por otro lado a veces le llegan cascadeadas licencias de casa central desde afuera decían sumar un segmento quizá darle movilidad a través de dispositivos móviles cuestiones por el estilo Gonzalo tengo una central telefónica o una red de centrales telefónicas y yo voy a empezar a migrar a Skype for Business yo preferiría conectarme en un solo sitio y usar toda la estrategia de ruteo existente hasta que pueda desplegar toda mi infraestructura completa de Skype entonces en ese caso es mucho más óptimo poner una sola interfase o una sola conexión a la PBX y el resto colgar el nuevo segmento de IP hasta el momento en que yo directamente saque la red de centrales telefónicas básicamente tanto el modelo de upstream o downstream va a ser recomendado a partir de una sesión de diseño que entendamos tiene cada uno de estos mayor potencial o simplicidad de acuerdo a la topología de centrales telefónicas que tenga desplegado el cliente final bien totalmente de acuerdo bien volvemos a la nube CloudPBX más CloudConnector la idea era que se entendieran los modelos previos porque los vamos a reutilizar obviamente acá la solución se explota en varios componentes porque tenemos la PBX arriba el CloudConnector abajo pero si observan detenidamente nuevamente colocamos el gateway en modo upstream y sumamos el segmento hacia la derecha que se extiende desde CloudConnector hacia la PBX que está arriba entonces primero vamos a lo básico arriba ven Active Directory hoy en día todos los clientes que migran por ejemplo el primero Exchange Online saben que instalan una tool que se llamaba D-Sync hoy AD Connect por lo cual van a estar replicando los usuarios puramente en sí hacia la Active Directory y la nube más comúnmente el llamado Azure ID van a comenzar a mirar buzones etc eso por un lado luego a nivel tráfico de llamada nuevamente fíjense que los usuarios están arriba pero comienza el flujo de llamada hacia tierra o hacia las premisas del cliente lo toma el Cloud Connector que son una serie de cuatro máquinas ahora la vamos a ver un poco más en detalle finalmente hacia la izquierda se ha enviado el Gateway de nuevo el Gateway sabe si tiene que dirigir la llamada hacia el segmento Legacy que está para abajo o finalmente sacar la llamada hacia la PSTN nuevamente para llamadas entrantes mismo flujo ahora ya vamos a ver un poco en más detalle el Traffic Flow a nivel Cloud Connector simplemente quería mostrarle a nivel High Level los componentes cómo están distribuidos fluidos de tráfico para que obtengamos fácilmente la idea desde un principio bien este es un modelo es el mismo modelo anterior con la diferencia que se observa en lo que dice Median Server CC Appliance es un plugin de audio codes por el cual están todas las piezas hay un servidor servidor HP hay un Windows 2000 datacenter que es lo que requiere el Cloud Connector está el Cloud Connector está el Gateway y posiblemente licencias de SBC nuevamente estamos usando el modelo Stream fíjense que la IPPBX actual ha sido desplazada para abajo es un modelo más más prolijo más óptimo todo depende vuelvo un segundo al modelo anterior nosotros tenemos clientes que ya tienen licenciado de Windows 2000 datacenter una infraestructura sólida bien administrada de Hyper-V por lo cual en este caso quizá les convenga reutilizar lo que ya tienen pago y solamente adquirir y ubicar el Gateway donde corresponda o volviendo al esquema audio codes pueden adquirir todo en una sola pieza entonces este es un modelo final fíjense que si tienen un entramado de líneas clásicas entre los sucursales se deberían haber eliminado por lo cual el tráfico de llamadas inter-site estaría circulando por la One o de MPLS por lo cual a nivel tráfico inter-site deberían estar obteniendo una gran reducción de costo y lo mismo si pueden adquirir una línea de SIP una trama SIP un SIP que a propósito Level 13 es uno prácticamente el único autorizado a nivel Latinoamérica en Proverlo si eso está en una página de Microsoft la idea es que adquieran componentes ya validados por Microsoft básicamente en esta topología lo que estamos viendo son tres sitios del cliente con diferentes componentes de hardware con diferentes interconexiones en el branch 2 sacamos la central telefónica en el branch 1 lo integramos en el sitio central tenemos un media gateway tenemos un servidor con diferentes tipos de infraestructuras diferentes aplicaciones que tiene la marca AudioCode para integración con Skype por Business donde en cada uno de los sitios para conectarse a la PSTN está hecha uno a través de uno otra a través de zip otra y dos a través de zip en el cual en cada uno hay un Cloud Connector Edition que está disimulado o integrado dentro de una caja que podrá ser un gateway o podrá ser un servidor físico o virtual simplemente eso lo que estamos viendo es una versión más optimizada y más simple por un lado va a haber una conexión a la One que está y por otro lado una conexión a internet básicamente ¿por qué? porque los usuarios están en la nube y las llamadas en Intrasite pueden ir tanto por internet como por la One ¿sí? Bien perfecto también la firma Sonus mismo modelo mismo concepto es indistinto la idea es que esté aprobado en el sitio de Microsoft son las únicas dos marcas aprobadas hasta el momento pueden optar por una o por la otra eso es la decisión de ustedes bien el siguiente gráfico está obtenido de una reciente guidance provista por Microsoft llamada Sky Creation Framework por lo cual esto requiere un estudio un poco más de ingeniería pero lo nombro porque ya es oficial existe una posibilidad de llegar a eliminar todo tipo de componentes en los sitios satélites y de alguna forma llevarlos solamente a un sitio central pero mayormente va a depender de un análisis que tengan que tengan y tienen que hacer con el provider como bien dice a la derecha si su actual PSTM provider soporta consolidación de trunks en una sola locación y hay un suficiente ancho de banda o round trip como se le llama es suficiente bueno mediante un proceso de análisis podrían llegar a este modelo es más complejo de llegar lo más rápido es desplosar las piezas on-premise pero quería recalcarlo esto ya es guideline oficial de Microsoft mediante un proceso especial y más que nada trabajarlo con su provider pueden llegar a lograr bien vamos a hacer acá un doble clic para analizar en particular el fluido de tráfico de lo que es Cloud Connector y definir un poquito los roles que están ahí en el medio nuevamente son cuatro máquinas fíjense que en este caso para un usuario externo inicia una llamada siempre atiende la nube los usuarios internos ahora lo vemos es lo mismo la nube llama llama en realidad se conecta a un a un primer role que es el clásico edge por el cual pueden establecer una conexión o federación segura como quieran llamarla hay que armar una configuración híbrida es un primer off en híbrido pero que se entienda que es híbrido respecto al tráfico es decir no híbrido al que tenemos distribuido a los usuarios los usuarios siempre están arriba pero para el tráfico de telefonía si baja on-premise entonces hay que armar una típica configuración híbrida entre el edge y la nube que requiere una serie de pasos bastante sencillos obviamente ese site es identificado por un FQDN DNS que somos certificados etcétera no es muy diferente de la configuración clásica ahora luego la llamada continúa hacia un clásico mediation que básicamente continúa la escena iniciación hace una primer conversión de codex y finalmente lo deriva al gateway correspondiente hasta ahora esto es tráfico zip luego comienza el tráfico de tipo media simbolizado con la flecha roja y básicamente sigue el mismo camino antes que me pregunten ¿qué hace esa domain controller ahí? ¿qué significa? en realidad es una tercer forest es una domain controller que formaliza una tercer forest ¿por qué tercera? porque tenemos una forest arriba tenemos una forest abajo que fue unida mediante replicación y hay una tercer domain controller ahí abajo que simplemente se utiliza para propósitos de almacén de determinados atributos tenemos otra máquina donde de nuevo como es otra especie de forest aislada dedicada a este clavo connector tiene una una mini base la clásica base CMS pero cuidado que no es que se está arrastrando o replicando la CMS que tiene arriba ok de nuevo muy sencillo simplemente para propósitos de store de atributos en la domain controller y una mini CMS bien en este caso vemos el tráfico entrante para un usuario interno como verán sigue el camino gateway mediation edge cloudqx cloudqx quien finalmente llama al usuario entonces pasan observando que hay una dependencia total de internet pero bueno esto no es acotado solamente a Mac o cualquier cloudqx basada en IP van a tener esa dependencia y acá con respecto a lo que es tráfico de medios hay una pequeña variación por lo cual luego que el usuario ha sido llamado notificado enseguida el tráfico de media va desde el gateway hacia el mediation directamente al usuario ahora vamos a ver el tráfico saliente para un usuario interno de nuevo observen la dependencia hacia 3 al 5 via internet o express route básicamente el fluido zip sigue siendo el mismo cloudqx edge mediation gateway y luego si hay un atajo para el tráfico de si el usuario está adentro directamente se comunica con el mediation y hace el offload hacia el gateway bien ya comienza el concepto de alta disponibilidad por lo cual como pueden observar pueden comenzar a replicar el cloud connector es decir 4 máquinas más eso hay que analizarlo si tienen una infraestructura de alta disponibilidad de Hyper-V con las máquinas en un storage externo quizás esto no sea necesario es decir pueden hacer leverage la capacidad de failover de Hyper-V por abajo en vez de estar replicando máquinas por arriba pero bueno están las dos opciones el tráfico comienza a distribuirse en forma random por lo cual no solamente tienen alta disponibilidad sino una forma de distribución de cargas fíjense como el primer usuario va por una vía y el segundo usuario es distribuido hacia el otro bien acá pasamos a un ambiente multi-site y es importante destacar a ver qué sucede con el roteo de tráfico tenemos dos sites uno arriba Seattle abajo Europa Amsterdam lo que se hace es primero una asignación estática arriba por lo cual le vamos a decir que todos los usuarios de Seattle siempre dirijan la llamada hacia digamos el gateway de Seattle para ser recreativo y en la mayoría de los casos la llamada estaría saliendo por esa vía pero observen que si por alguna razón un usuario de Seattle necesitara llamar a un pool de usuarios permanentemente a Europa a través de Amsterdam Holanda en este caso la llamada obviamente saldría en forma internacional es decir hasta ahí hay una distribución estática se confía y se hace la descarga en el gateway para que tome esa llamada mire explore el número y si ve que el usuario desde Seattle está intentando llamar digamos a España y el gateway sabe que hay otro gateway en Amsterdam va a ser funcionario del gateway de rotear esa llamada hasta el gateway de Amsterdam que es el más cercano para llamar digamos localmente usuarios de Holanda o el país más cercano en Europa comentario al respecto bien estamos analizando en profundidad porque vale la pena destacar y ir poco a poco ver como funciona internamente ¿no? ¿por qué no podemos hacer eso? de nuevo es importante porque abajo no tenemos un APBX ¿ok? recuerden que el APBX está arriba si tuviéramos un Skype full abajo ese roteo que se llamaba LCR o list code routing directamente lo hacíamos a nivel Skype donde ya teníamos definido y ya sabíamos que había gateway en el sitio más cercano y directamente formábamos la llamada directamente al gateway correspondiente list code routing en este caso hay un componente mínimo que no tiene esa capacidad pero nos apoyamos en el gateway y en eso han estado trabajando arduamente tanto audio codes como sonus para lograr ese roteo inter-site en esta here hallé en esta sali significa que desde un cloud connector o varios gateways es posible obviamente gateways en armonía y en balance con los cloud connectors por lo cual eso lo vamos a estar haciendo en una etapa de diseño bien este gráfico simplemente a modo informativo tienen detallados los puertos que hay que abrir básicamente son los clásicos salvo algún que otro puerto en particular no hay mucha diferencia esto es solo a modo informativo bien y si es importante que nos detengamos a analizar algunos puntos de de esta lista de funcionalidades para ver como se resuelven que ya están en verde en algunos casos la funcionalidad está incorporada en el cloud PBX en el cloud connector en otros casos se le busca el workaround apoyándonos en el gateway voy a hacer énfasis mediante una diapositiva para mostrar la solución hosteada de nivel 3 que básicamente es una solución típica on premise pero si ven arriba hay una conexión híbrida con 3.6.5 ¿por qué la estamos nombrando? bueno puede haber algunos casos en donde si se fijan hacia la derecha en el site cliente fíjense que no tenemos el viejo componente de SBA o supervivencia local por el cual recordemos y ahora volvemos a la tabla anterior que desde el cliente obviamente se pueden cortar los vínculos hacia el sitio on premise pero la SBA tenía un componente principal que era el registrar que nos permitía autentificarnos tenía el mediation tenía el gateway y nos permitía una salida rápida del local hacia la izquierda a la PSTM ok eso no existe hoy día con esta solución de Cloud Ibex más Cloud Connector ahora vemos cómo le buscamos el walkaround entonces esta solución no sé pensando por ejemplo en algún sistema de emergencia médica por ejemplo nosotros hemos migrado muchos hospitales a la nube principalmente el workload de exchange por lo cual a lo mejor en un área comercial pueden dejar los usuarios completamente de arriba y difocarlos por un Cloud Connector ahora si hay una necesidad extrema para una sala médica de emergencia quizá por el momento sea conveniente bajar esos usuarios de ese pueblo de usuarios hacia los datacenters level 3 para permitirle una salida rápida mediante la SBA hacia la PSTM otro escenario que me imagino es de la banca o gobierno que en general por temas de regulación no van a estar migrando a la nube sin embargo personalmente he migrado algunas compañías adicionales a los bancos como aseguradoras o seguros de retiro etc. entonces que están unificados en el mismo AD del banco entonces en ese caso algunos usuarios podrían dejarlo arriba y otros usuarios que por cuestión de regulación en este caso no técnica o necesidad de urgencia podrían dejarlos hosteados abajo e involucramos a level 3 para que no tengan que entrar en la necesidad de hacer todo un deployment full abajo por lo cual porque en general la expectativa del usuario final es seguir consumiendo todo como servicio entonces vuelvo un poquito atrás y ahora le paso a Gonzalo si vamos a la tabla en donde dice branch server availability bueno está hablando de eso la solución es una doble conexión a internet para aquellos casos de que no sea crítico como mencionaba o utilizar express routes o salir andando con la 3G del celular todo depende también abajo a nivel teléfonos IP ya están probados los de Polycom y el link audio codes están en proceso ya van a salir pueden continuar integrando dispositivos análogos y lo que todavía no está son los clásicos teléfonos que le llamaban area phones bueno esa es esa es esa es la serie de puntos a destacar que tienen que tener en cuenta dependiendo del caso recuerdo otros casos en donde he tenido que mirar clientes que tienen muchos más que nada papeleras y petroleras en el norte del país donde paradójicamente las redes telefónicas las redes celulares no le funcionan correctamente porque están prácticamente en el medio de la selva pero paradójicamente funciona internet entonces con un cloud conector y la dependencia de internet no tendrían problemas pero bueno recalco hay otros sistemas de emergencia o por regulaciones que quizá la dependencia de internet pueda ser un problema de nuevo todo esto se analiza en una típica sesión de diseño en conjunto Gonzalo si querés agregar algún punto más simplemente resumiendo lo que dijo Walter hay muchas formas de implementar esto la idea que estamos trabajando tanto con Level 3 como Socrans es que el cliente tenga todo el abanico con y de posibilidades hoy hoy Skype for Business o Cloud PBX y Office 365 es por ejemplo ambientes de desarrollo y especificaciones tenga ¿verdad? si decidimos ir técnicamente a una solución on-premise será básicamente porque alguna especificación un requerimiento del cliente lo requiera y si no los ambientes híbridos con Cloud PBX están en los entornos que ya hemos charlado hasta el momento ¿sí? Bien sí como idea general es esa tratamos de cubrir todas las necesidades de cualquier cliente no dejar a nadie afuera por lo cual exponemos todo el abanico de soluciones y en una sesión de diseño se elegirá el mejor camino bien con esto vamos dando por finalizado la conferencia y pasamos a una sesión de preguntas y respuestas así que estamos disponibles para evacuar cualquier duda a ver vemos si tenemos algunas bueno veo que hay varias preguntas nos dice Héctor Fernando son números que asignan a celulares el concepto de PBX como o como funciona si digamos le respondo a Héctor a ver si estoy entendiendo bien la pregunta si son números típicos que a ver el número se asigna a la PBX ok después de cualquier dispositivo ya sea una PC un teléfono ya compatible con Skype Online Cloud TVX un celular o una tablet bajando la app correspondiente la llamada va a sonar en cualquier o todos los dispositivos básicamente yo elijo el pool de números de Microsoft para Microsoft para hacerlos más fácil en Estados Unidos los estoy haciendo los números esos números yo ya lo quiero los 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 básicamente esos números se asignan a cada usuario y se van a poder ver tanto como de afuera como de afuera bien a ver bueno el uso Corina nos estás escuchando bien vos se va un poco el audio bueno te paso mientras otra pregunta dice STN Caling y STN Conferencing son los mismos son dos cosas diferentes es el STN Calling es el plan de minutos de Microsoft y STN Conferencing se refiere a la capacidad de Dialing o Dialout traducido significa cuando uno arma la típica videoconferencia el usuario que no alcanzó a unirse a la mitad puede llamar a determinado número telefónico que va a ser previsto por Microsoft o por un provider o el organizador de esa videoconferencia puede llamarlo al usuario para escuchar o para que pueda llamar y escuchar solamente la parte de esta obra obviamente no va a poder ver las presentaciones ni nada por el estilo pero por lo menos va a poder escuchar el audio no lo tratamos en esa parte porque esto está en proceso de desarrollo esa es la razón por la cual quizá en la próxima webinar lo tratemos más en profundidad a medida que se vean las noticias de Microsoft que esto ya está desarrollado bueno el uso ya lo decimos después nos dice excelente presentación luego si tengo una página web el cliente se puede comunicar no lo están consultando ahí básicamente todavía la tecnología para comunicarse vía web se está en vía de desarrollo se llama WebRTC y ahí Microsoft está trabajando para integrarse en un protocolo directo respecto a la había otra pregunta por ahí si el único Zitrank posible es el de Level 3 la respuesta es no somos uno de los únicos homólogos a nivel de la TAM pero bueno cualquier otro proveedor a través de un FBC homologado con Microsoft podría ser integrado ¿qué más? algunas preguntas más si le vuelvo a responder a Héctor tenemos mucho más material para videos para que puedan formalizarse más con la solución bueno obviamente requiere esto tener cierto background de telefonía y haber tenido experiencia con Skype on-premise y telefonía estamos tratando de sintetizarlo lo más posible de hacerlo lo más posible después podemos armar una call y evacuar más dudas bien si tienen alguna otra pregunta yo por lo menos en el tablero no veo ninguna más si quieren reiterar alguna hacer alguna pregunta diferente les damos diez minutos sin ningún problema estamos para eso bueno Héctor nos está pidiendo un video en 3D ya creo que eso sería demasiado podemos hacerlo podemos hacerlo pero bueno estamos empezando por 2D prometemos para la próxima destruimos gafas para todos los participantes digamos con las gafas de realidad aumentada de Microsoft sería perfectamente posible bien les damos cinco minutos más si se les ocurra alguna otra pregunta ningún problema bien obviamente van a tener este material a disposición si quieren profundizar algún tema más o ya analizar un caso particular de ustedes enseguida me envían un mail agarramos una call dedicamos mucho más tiempo así que bueno vamos a ir dándola por cerrada les vuelvo a agradecer enormemente por participar y nuevamente estemos disponibles para analizar su caso en particular y ayudarlos en lo que sea nos vamos despidiendo entonces bueno muchas gracias y espero que les hayamos podido hacer algo interesante y ayudar a clarificar un poco el mundo Microsoft cualquier cosita estamos en contacto si estoy bien sin ninguna duda esto se graba en forma automática después vamos a estar distribuyendo la webinar en forma completa bien gracias a todos que tengan un buen día y bueno espero que les haya sido útil informativo y bueno les interese si tienen alguna necesidad en particular no duren en contactarnos por favor no queremos casos como surgió el otro día que se nos está quemando la PBX tomamos esos casos pero pero bueno hay todo tipo de premisas y necesidades de urgencia pero bueno para cualquiera sea el caso estamos disponibles bueno muy buenos días a todos y que sigan bien ah